No hay tiempo, tengo energía 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 ¡Gracias! 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 Y ahora vas a asustar La sombra de tu cuerpo Que está bien arrepentida Que echaste a perder tu tiempo De mi quisiste adañarte Escogiste mambo Buenas noches Hoy te alejas de mí Y ahora vas a asustar Por la sombra de tu cuerpo Y ahora vas a asustar No te alejas de muerto Y ahora vas a asustar Mientras me estoy en la escuela grabando 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 busquen el lugar donde llegara busquen el lugar donde llegara el rosa es paloma voy a ver si ya no esta bien esta bien yo no quiero si? hay que hacer un pastillo me dejo no, no, no hay contenido no muchacho a ver por acá vamos a saluditos doña saluditos no quiero mandar saludos a todos señoras que están preparando un saludo para estar acompañando a mi cuñada y a María Lemos mañana van a a los niños los saludos hasta donde van doña? y los saludos van desde Comachuel y muchas gracias porque vinieron pues a los paisanos aquí tantito a visitarnos si, 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 si ahora esta bien y la doña esta muy ocupada verdad no, no se pero que hubo que nos quiera aquí lo vamos a estar grabando un poco yo pienso que mañana va a mandar saludos cuando ya manda toma no porque ahorita como no anda tomando ya por eso le da atención no, no se preocupe no se preocupe como quiera ahorita no nadie lo esta viendo pero ya mañana en adelante ya le van a estar viendo si, verdad si si chao doña dos mas ya saludos y 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 No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no.